Vivo un momento de gran sutileza y creo que duerme cuando está despierta que con todo el tiempo nadie me contesta, tal vez mañana hayan la respuesta y vamos pensando, son ya las estrellas, lanzarán su odio contra nuestra tierra no hemos cumplido, hemos destrozado lo que heredamos de nuestras hermanas y si en vez de luchar dieran su poder, aquellas personas que no comen bien y si en vez de industrialiéramos nacer, generaciones todas iguales Cierro los medios, nada tan extraño, hoy lo has pedido, yo me he arrodillado y aguanto el tipo, nada tan saciento como está el mundo en estos momentos y vamos pensando, son ya las estrellas, lanzarán su odio contra nuestra tierra no hemos cumplido, hemos destrozado lo que heredamos de nuestros hermanos y si en vez de tanto interesado, se les diera un poco de interés y si en vez de industria viéramos nacer, generaciones todas iguales la vida en este planeta, en cuero se vivía mejor apuesta por ello amigo y mientras tanto, vívelo 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 y mientras tanto, vívelo